El Ayuntamiento de Marbella acogió la firma de un acuerdo de patrocinio para la eliminatoria de la Copa Davis que se celebrará en las pistas del Hotel Puente Romano del 2 al 4 de febrero. En el acto han participado la alcaldesa Ángeles Muñoz, el consejero de Turismo y Deportes Francisco Javier Fernández, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol Elías Bendodo y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del SID. En este lugar quiero dar la bienvenida a las instituciones que hoy están representadas por la presidenta de la Mancomunidad de la Costa del Sol, el presidente de la Diputación de Málaga y también el consejero de Turismo y Deportes. Y para nosotros, como Marbella, en este caso como anfitriona de uno de los eventos importantes dentro del ámbito deportivo y también de promoción, como es la Copa Davis, pues les queremos agradecer que de manera expresa y en este día, aunque ya se hizo anteriormente, pues se firme un acuerdo por el cual habrá un patrocinio de las tres administraciones respaldando esa iniciativa y, por lo tanto, una parte importante de la cuantía que el Ayuntamiento de Marbella asume para la organización de este evento venga respaldada económicamente por las tres administraciones. Yo le agradezco particularmente que se haga, además, un acto público de esta naturaleza, porque lo que evidencia es el apoyo que, independientemente del color político de las instituciones, al final, pues tanto la ciudad de Marbella, la Mancomunidad representando a los once municipios, la diputación con la competencia que tiene y también la consejería y, por lo tanto, la Junta de Andalucía respaldan la Copa Davis para Marbella. En este caso, además, será la tercera edición, que Marbella lo acoge y yo creo que este evento, que es un evento más allá del propio Ayuntamiento, es un evento de ciudad que tenga este respaldo. Así que muchas gracias a los tres. Creo que era una presencia, además, esperada por parte de la ciudad. Yo creo que dentro de esa normalidad institucional era algo que ya hemos comentado muchas veces, necesitaba una ciudad como la nuestra. Y para que explique a algunos de los que son también sus competencias dentro del ámbito de deporte y, fundamentalmente, de la promoción de este evento, le voy a dar la palabra a Margarita del Cid, a la presidenta de la Mancomunidad de Municipios. A mí me gustaría, en primer lugar, agradecer a la alcaldesa de Marbella, a nuestra anfitriona, a Ángeles, porque sin su empeño, su esfuerzo y el trabajo de ella y de todo su equipo para que Marbella pudiera ser el escenario de una nueva eliminatoria de la Copa Davis no estaríamos hoy sentados ninguno de nosotros aquí. O sea que yo lo quiero personalizar en el trabajo de ella y en el de su equipo. Y, evidentemente, nos vuelve a sentar, yo creo que, a tres instituciones que nos hemos acostumbrado. Yo creo que nos va bien trabajar juntos por y para la Costa del Sol. Así que, presidente, consejero, una vez más trabajamos unidos por y para la Costa del Sol. Y, fundamentalmente, como ha dicho Ángeles, en lo que tiene que ver la promoción del territorio, porque si la Copa Davis es un evento único y la eliminatoria es un escenario único, yo creo que Marbella es un enclave perfecto para mostrar todas las potencialidades de la Costa del Sol. Evidentemente, ya tienen experiencia, no es la primera vez que se hace en Marbella. Este evento que se va a realizar en Puente Romano, si no recuerdo mal, entre los días 2 y 4, y que va a acoger casi a 9.000 personas, creo que es un escenario perfecto y que Marbella volverá a estar a la altura de lo que se espera de Marbella. Y, evidentemente, todas las expectativas que tenemos se van a superar. Evidentemente, yo solo tengo que decir que competitividad, lucha, sacrificio, esfuerzo, deportividad, van a ser los protagonistas de este encuentro, que se van a convertir, sin duda, en un aliciente más para los turistas y para los residentes que van a poder disfrutar de este duelo deportivo entre España e Inglaterra. Y van a ofrecer a los espectadores un espectáculo de competencia y a nivel tinístico sin igual hasta la fecha. Seguro que Marbella va a volver a dejar el listón muy alto, toda la Costa del Sol. Vamos a estar ayudando y, evidentemente, promocionando este gran evento, que, sin duda, si tiene un escenario único, ese va a ser la ciudad de Marbella. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. En lugar a agradecer a la alcaldesa de Marbella que nos invite aquí al ayuntamiento, a la casa de todos los marbellíes, a esta importante presentación. La verdad que la relación de la Copa Davis con la ciudad de Marbella no es nueva, viene de hace años ya y, sobre todo, trae buenas noticias y lo hace de forma exitosa. Yo creo que fue en el año 89 la primera eliminatoria contra México, que yo no me acuerdo, evidentemente, pero sí me acuerdo perfectamente la del año 2009 contra Alemania, que fue un auténtico espectáculo, que la ciudad vibró y se puso en el escaparate nacional e internacional en aquel entonces con esa eliminatoria ante Alemania. Un mercado muy interesante para nosotros porque es el segundo, tercer mercado emisor de turistas para la Costa del Sol y para Marbella. Yo creo que es un acierto que las cuatro instituciones, el propio ayuntamiento de Marbella, la Mancomunidad de Municipios, la Junta de Andalucía y la Diputación nos pongamos de acuerdo para traer un acontecimiento turístico-deportivo a la ciudad de Marbella. Quiero agradecer el compromiso de siempre del consejero y de la presidenta de la Mancomunidad y, sobre todo, el impulso de la alcaldesa de Marbella para que Marbella suene fuerte siempre, siempre. Desde la Diputación, en este caso, desde la empresa de turismo Costa del Sol, estamos encantados en colaborar, insisto, en este evento que se va a celebrar dentro de dos fines de semana. Y nada mejor que tener como rival en la selección española al conjunto británico. ¿Por qué? Porque, aparte de convertirse en un gran acontecimiento deportivo, estamos hablando de lo que va a suponer de atractivo para la cantidad de británicos que vienen a la Costa del Sol todo el año o que residen en la propia Costa del Sol y en la ciudad de Marbella. Dos millones de británicos generaron esas pernoctaciones en el año 2017 en la provincia de Málaga. Se alojaron en hoteles y en apartamentos de la provincia. Por tanto, evidentemente, es nuestro principal mercado emisor. Y si mezclamos esa estrategia turística con un gran acontecimiento deportivo, creo que estamos haciendo una alianza muy buena. El turismo deportivo, sin duda, es una de las herramientas que tenemos desde la Costa del Sol también para luchar contra la estacionalidad. Diez millones y medio de personas visitaron nuestro país el año pasado con motivación de eventos deportivos y eso es realmente importante. Por tanto, desde la Costa del Sol, desde la empresa de turismo, desde la Diputación Provincial, nos felicitamos en este acuerdo en el que la Mancomunidad, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación unimos nuestras fuerzas para que Marbella, del próximo 2 al 4 de febrero, sea un referente en el ámbito deportivo a nivel internacional con esta eliminatoria de la Copa de Vige entre España y el Reino Unido. Así que enhorabuena, alcaldesa, consejero, presidenta, y que podamos seguir haciendo muchas cosas juntos en el futuro. Gracias. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias. Marbella nos da la posibilidad de tener de nuevo el protagonismo en el deporte y el protagonismo es lo que tiene que significar la imagen de Andalucía, de Málaga, de la Costa del Sol y de Marbella en el mundo. Nos da de nuevo la oportunidad de ser protagonistas en esa fecha donde podremos enseñar la capacidad que tenemos en Andalucía para poder gestionar este tipo de eventos, crear este tipo de eventos, hacer que este tipo de eventos sea un éxito, pero también una cosa que no hay que olvidar. Estamos enseñándole al mercado británico, como bien ha dicho el presidente, estamos enseñándole que a primeros de febrero aquí se va a poder jugar con todas las garantías, se va a poder jugar al aire libre y esperemos que se pueda, lamento que sea, para ver cómo gana España para su mercado, pero que nosotros creemos que vamos a poder ver cómo España gana esta eliminatoria. Desde las administraciones tiene que haber una coordinación institucional, tiene que haber una coordinación que muestre este tipo de apoyo a los eventos que redunden en el beneficio de cualquier territorio de Andalucía, porque consideramos que es nuestro trabajo, porque consideramos que es el apoyo que necesitan los empresarios, que necesita la ciudadanía para seguir creciendo. Y después también porque, como bien ha dicho Elías, tiene un efecto desexcepcionalizador. Traemos eventos en fechas que son fuera de la temporada alta. Traemos eventos a Andalucía que nos permiten enseñar las bondades de Andalucía fuera de la temporada alta. Y sobre todo seguimos manteniendo el nombre de Marbella, el nombre de la Costa del Sol, seguimos manteniéndolo en plena actualidad. En ese sentido van a tener siempre la colaboración de las instituciones. Vamos a tenerla, como la mostramos también en el pasado FITUR, cuando los ocho patronatos y la Junta de Andalucía y la cantidad de municipios supieron que en la unión estaba la fuerza, que en la representatividad de Andalucía se alimenta de la representatividad de cada uno de sus territorios y cada uno de sus territorios en la pertenencia a Andalucía. Y consideramos que este tipo de acciones conjuntas tienen que tener el máximo de apoyo por parte de las distintas instituciones. Nos pidió la alcaldesa estar en este proyecto. Nosotros lo tuvimos claro desde el principio. Si la Copa de Ibis venía a Andalucía, la Junta de Andalucía, la Consejería, iba a estar apoyando porque nos creemos que es un proyecto, porque nos creemos del carácter turístico que tiene cualquier tipo de evento, de la mejora o del input que puede dar, del valor añadido que puede dar cualquier tipo de evento deportivo, de estas características y de este nivel a Andalucía como destino turístico. No podemos olvidar también el reflejo que tiene, cuando se dan este tipo de eventos de este nivel, el reflejo que tiene también en el deporte base. No podemos olvidar que desde las instituciones también tenemos que proyectar este tipo de acciones hacia el deporte base, como imagen, pero también como futura cantera. Darle la posibilidad al deporte base de disfrutar también de estos eventos, darle la posibilidad al deporte base de saber que también nos preocupamos por ello y eso tiene que ser una de las obligaciones. Este tipo de eventos tiene mucha fortaleza, tanto turística como deportiva, pero también tiene mucha fortaleza como imagen para quien practica estos deportes y para quien sabe que algún día pueden llegar a ser también deportistas de élite. Darle las gracias a la alcaldesa por esta invitación, darle las gracias a la presidenta de la Mancomunidad y al presidente de la Diputación porque siempre estamos ahí, porque siempre nos encontramos en este camino, porque sabemos que hay una lealtad institucional con el objetivo claro de mejorar Málaga y de mejorar Andalucía y, alcaldesa, nos tiene a tu disposición siempre. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, como decía al principio, gracias en nombre de la ciudad de Marbella porque es verdad que este evento es de primer nivel y necesitábamos, no solo porque tuviera respaldo económico, sino porque tuviera un respaldo institucional. Creo que la ciudad se ha volcado, tenemos el respaldo institucional de las tres administraciones más cercanas y, además, con competencia en esta materia. Tenemos el respaldo de los empresarios de la ciudad y también tenemos el respaldo, y yo creo que eso es lo más importante, el respaldo ciudadano, el respaldo del deporte de base, que, por supuesto, va a tener en el desarrollo de este evento un papel protagonista y, sobre todo, y lo que desde el principio ha querido la ciudad de Marbella es que lo que ya conocíamos, ese retorno que hubo dentro del ámbito económico en la anterior eliminatoria de 10 millones de euros, que se volviera a producir, sobre todo, como bien habéis dicho, en una temporada, el mes de febrero, una temporada baja turísticamente, pero que se tiene que revertir, porque yo creo que con un evento de esta naturaleza, de estas características, con la proyección y promoción que tiene a nivel de medios, se va a poder constatar que Marbella tiene, en primer lugar, la capacidad para organizar un importante evento deportivo, pero también por las bondades que una ciudad como la nuestra ofrece. Somos una ciudad que aquellos que nos visiten, esos 9.000 espectadores que quieran compartir con nosotros en directo, esa y de manera presencial, va a haber, en primer lugar, las magníficas instalaciones que se están llevando a cabo en Puente Romano, todo el entorno y cómo se ha hecho un plan pormenorizado absolutamente de todo el evento, yo creo que va a estar muy bien reflejado con esa implicación de la propia ciudad, y también vamos a tener la oportunidad, yo espero que así sea, de poder mostrar un clima envidiable, y además de un alto nivel de juego, que eso ya se lo dejamos a los profesionales, que estoy convencida que estarán en ello. Pero nosotros sí que vamos a poner a la ciudad en lo más alto, en ese nivel que una ciudad como la nuestra merece y se le reclama, y por lo tanto estoy convencida de que será un éxito. Por supuesto, espero contar con la presencia de todos los que nos acompañan hoy, de todos los medios de comunicación, y que tengamos no solamente un gran éxito deportivo, que con total seguridad, y espero que con el ánimo que van a tener por nuestra parte, desde luego, nuestros jugadores lo van a alcanzar, sino también un alto nivel de éxito a nivel de ciudad, y precisamente por eso agradezco de manera muy especial que hoy nos deis este respaldo. Yo estoy convencida, bueno, y ahora hablarán los responsables también de deportes, yo estoy convencida de que no, que ya ocurrió en la anterior edición, al alto tampoco pudo venir por problemas con total seguridad ajenos a su voluntad, en este caso, bueno, pues el que esté en este momento en Australia, y que además nos alegramos, que siga en la competición, ya le obligó a renunciar a venir con nosotros. Pero yo creo que el evento es tan importante a nivel de país para nosotros, es tan importante el estar en la Copa de Ibis, que estoy convencida que habrá un seguimiento absoluto por parte de la afición, y también por parte de la propia ciudad de Marbella, y con total seguridad también ocurrirá lo mismo con Gran Bretaña, con lo cual estoy segura de que no, que tenemos grandísimos tenistas, también la selección británica, y estoy convencida de que serán unos partidos llenos de alto nivel deportivo. Yo creo que el hecho de que no venga Nadal o no venga Murray, no va a quitar en ningún momento la importancia del evento. Yo creo que vamos a disfrutar de un tenis de muy alto nivel, creo que lo que significa España para el tenis mundial es de una calidad extrema, y yo creo que vamos a tener muy buen nivel, vamos a disfrutar de grandes partidos, y no creo que minore el protagonismo, y sobre todo digo, con la repercusión mediática que vamos a tener tanto en radio como en televisiones, como en prensa, yo creo que vamos a tener lo que buscamos, y Marbella, Málaga, la Costa del Sol y Andalucía van a ser, en ese fin de semana van a ser protagonistas del deporte europeo y mundial. Sobre Reino Unido y mostrar un clima en febrero, para poder hacer un deporte y todo esto, cómo puede afectar a otros sectores como el gol, el cicloturismo, que hace poco se estuvo negociando. Te haré en positivo, dicen. ¿Yo? Sí. Bueno, yo creo que todos dábamos por descontado con una primera ronda, ni nada ni Murray iba a venir, eso lo sabíamos, pero aquí el evento, lo importante es que España ha reunido una gran eliminatoria, tiene Marbella y la Copa Davis, una relación exitosa desde hace años, porque todo el mundo tiene un recuerdo de la época, de la etapa del 2009, de la eliminatoria del 2009, y por tanto, todo lo que sea traer Copa Davis aquí, yo creo que es exitoso. Con independencia de que vengan los cabezas de cada selección, en cualquier caso, una primera ronda, se da por hecho que no vengan los primeros. Pero bueno, yo creo que eso es positivo, y lo decía usted, junto al turismo deportivo, no solo es los eventos puntuales como este, sino que el golf, el cicloturismo, el deporte de naturaleza, son herramientas fundamentales para la lucha contra la estacionalidad. Eso lo tenemos todo el año, y que lo vayamos sumando con eventos de este tipo, yo creo que es muy positivo. Bueno, por tanto, esta operación que hemos firmado esta mañana, yo creo que le viene muy bien a Marbella, en una época del año, febrero, que posiblemente, ojalá, el fin de semana que viene, haga un clima como el que hizo ayer, y daremos una imagen al de hecho de Europa, espectacular, que en febrero en la Costa del Sol, se está en un clima, perfectamente, clima, climaveral. ¿Cuánto se puede revertir? Ha dicho 10 millones en 2009 este año, que no hay una acción. Pero que sea mayor, la verdad es que... ¿A británico? Claro, vamos a tener, en todo nuestro entorno, hay una colonia británica, que estoy convencida de que está esperando este evento, y por lo tanto, creo que como reclamo turístico, como promoción de la ciudad, también es muy, muy positivo. Además hay que tener en cuenta, que ante la incertidumbre que nos está creando también el Brexit, cualquier acción que hagamos con el mercado británico, que refuerce nuestra política de mercado británico, va a favor de mantenerlo como líder, como el primer mercado para la Costa del Sol, y en ese sentido también hay que ver la oportunidad de este evento, para refrendar esa política de consolidación del mercado británico. Y también hay que tener una pregunta para el consejero, aprovechando su presencia aquí, quería preguntarle en qué condiciones entiende la Junta de Andalucía que tiene que continuar Starlight en Marbella. Bueno, creo que Starlight tiene que... Las condiciones en las que tiene que estar sean las que legalmente estén establecidas. O sea, indudablemente Starlight tiene una proyección de calidad, de turismo de calidad, de oferta de calidad, y también creo que como cualquier tipo de instalación o cualquier tipo de empresa que quiera estar en Andalucía, tendrá que acogerse a las condiciones legales que se establezcan por ello, tanto por el ayuntamiento como las que se puedan establecer por parte de cualquier administración. Esas son las condiciones que tiene que tener, por seguridad jurídica y porque consideramos que es así, cualquier establecimiento que se venga a Andalucía o cualquier evento que se celebre en Andalucía tiene que tener ese condicionante legal. ¿La alcaldesa qué propuesta le va a hacer el ayuntamiento a Starlight para que continúe dentro de ese marco de declaración de un evento especial? Pues yo creo que exactamente en el mismo sentido. Yo creo que un evento de esa naturaleza ha acreditado además a lo largo de estos últimos años el impacto favorable que tiene para la propia ciudad, hay que reconocerlo, y además hay que tener un reglamento, hay que tener un ordenamiento que permita esa seguridad tanto jurídica para la propia empresa como para la propia institución y por lo tanto es en lo que trabajaremos. Creo que, como les decía, se ha acreditado de manera evidente ese impacto favorable para la ciudad y el interés de Marbella es que continúe en Marbella. Creo que durante todo este tiempo, en todos los aspectos, tanto en el aspecto de promoción como en lo que ofrece a la ciudad, como en ese impacto y precisamente en positivo, tanto a nivel cultural como turístico, es más que evidente, por lo tanto desde el Ayuntamiento queremos hacer ese reconocimiento expreso para que dentro también de la normativa, dentro del ámbito municipal y autonómico, podamos contemplar y regular lo que debe de ser un espacio que por otro lado es muy representativo después de estas ediciones de lo que es la ciudad de Marbella. ¿Se va a flexibilizar el horario para que puedan cerrar más tarde? Bueno, lo que ha habido hasta ahora ha sido precisamente una situación que de manera excepcional, saben ustedes, que autorizaban diariamente a que tuvieran un horario. Yo creo que esa situación no se debe producir. Yo creo que todo el mundo tiene que tener claro de manera absolutamente transparente y que todo el mundo conozca cuál va a ser la reglamentación para este tipo de festivales y por lo tanto le aseguro que se hará con las máximas garantías que marca la ley. ¿Se va a flexibilizar el horario? No, no, no se hará como se ha hecho hasta ahora de hacer diariamente, es decir, si se está hasta una hora o hasta otra dependiendo de la voluntad política. No, habrá por lo tanto una normativa ajustada que desde luego no va a ser por supuesto ni ampliación del horario existente ni la flexibilización de los horarios sino todo lo contrario. Se va a poner dentro de lo que entendemos que debe de ser la normativa municipal blanco sobre negro el funcionamiento de un festival que por otro lado tanto para los responsables como para los propios dirigentes municipales debe de tener todas las garantías legales existentes. ¿Y el canon no han calculado el canon que le van a pedir a la organización? Bueno, estaba ya calculado con lo cual no es voluntad del equipo de gobierno actual el que se hagan contra informes existentes y por lo tanto se mantendrán los mismos términos. ¿O sea que mantiene el canon del tripartito por decirlo con esto? No del tripartito del técnico que firmó en aquel momento la valoración económica ¿220 o 200? Lo que se marcara que saben ustedes que se ha recurrido por la propia organización y que también esperaremos a ver qué tienen que decir a este respecto en este caso el órgano judicial ante el que se presentó el recurso. ¿La prórroga sobre la cantera está ya automática? ¿El qué? ¿La prórroga pedir la prórroga sobre la cantera? Sí, 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 sí eso se pidió eso se pidió eso se pidió y además bueno pues hay un compromiso en este caso por el titular de lo que es la cantera que tal como venía recogido en la concesión anterior pudiera pedirse por el plazo de 10 años la nueva concesión y por lo tanto se pidió en su tiempo y estimamos que no existe ya nos han dicho que no existe ningún impedimento para que se amplíe en los plazos que legalmente ya estaban previstos cuando se dio la primera concesión al Ayuntamiento de Marbella o sea que se mantendrá